Música Amigos bienvenidos, gracias por estar puntuales en esta cita que tenemos todas las semanas para tomarnos un cafecito Esta semana invitados especiales como siempre, con mucho cariño, una pareja que tiene 33 años juntas Dos hijas en común y muchos altos y bajos como lo tenemos todos Es por eso que hemos querido invitarlos para conocer un poquito más de su vida, de esos detalles que no todo el mundo conoce Jimena Borquez y Lucio Gutiérrez, un aplauso, bienvenidos Bravo, que lindos, que gusto tenerlos aquí Gracias porque han venido desde Quito, acá a Guayaquil con un poquito de calor 33 años juntos, yo les decía fuera de micrófono, es una santa Jimenita Lucio Definitivamente sí, yo creo que hay que comenzar a canonizarla, no es fácil, ¿no? 33 años ¿Cuándo se conocieron? ¿Cómo fue el flechazo Jimena? Bueno Mercedes, primero estamos felices de compartir contigo Igualmente, créame Nosotros tenemos una relación familiar muy estrecha ¿Cierto que son primos? Por supuesto, yo diría más bien tía y sobrino No le creo, o sea que ya usted lo veía a su sobrino Claro, y por eso yo siempre le he repetido que tiene que respetar a la tía Por eso es la que manda en la casa, ¿no? ¿A qué edad fue el flechazo? Como le cuento, nos conocemos por esta íntima relación familiar De tal manera que desde que nacimos y casi casi crecimos juntos Nos ponían en la misma cuna Así que... Pero qué lindo, o sea que sus papás ya estaban tramando este romance Ya todo fue preparado con mucha anticipación O sea que yo no tenía salvación No tenía cómo escaparse No tenía cómo escaparse Lucio, ¿tuvo muchas enamoradas usted antes de comprometerse ya con Jimena? No muchas, yo diría más bien que Jimena fue prácticamente la primera Y casi casi que digamos la única, ¿no? Obviamente... Casi casi que digamos Casi casi, exactamente En ese casi casi hubo algunas experiencias interesantes Uno se aprende de todo Pero, como dijo Jimena Nuestra relación fue desde los primeros días de vida Porque los papás de Jimena Que eran tíos de mi mamá Fueron también padrinos de bautizo Ay, no, ¿por qué? Entonces ya todo estuvo... Ya todo nació amarrado Como diría todo Confabulado No había escapatoria Tienen dos hermosas hijas Y una de ellas decidió la carrera militar Ustedes como padres ¿Qué le han dicho? Porque me imagino que por lo menos a mí, que yo quería ser doctora Mi familia me decía No hijita, no te metas a ser doctora Y miren Sí Realmente yo le admiro a mi hija A mi primera hija Karina Por esa decisión Yo suelo decir a los familiares íntimos Que ella salió corregida y aumentada Más testaruda que yo Entonces le dijo no y ella igual Yo no quise que ingrese a la carrera militar La carrera militar fue, es y será mi pasión Pero como es una carrera dura, difícil Que exige mucho esfuerzo A ratos de hasta sacrificio de la persona Siempre pensé que no era lo más apropiado para mi hija Para una mujer Pero ella me ha demostrado todo lo contrario No solamente que es una excelente oficial Del victorioso ejército ecuatoriano Sino que es además de experta en selva Es paracaidista Imagínese Es paracaidista Cosas que uno pensaría que los hace un hombre Así es Y eso me ha dado de muchísimo orgullo Más que nada la decisión de seguir y de seguir A pesar de que no tuvo mucho mi apoyo Tampoco me opuse Porque firmé la autorización Y ella continuó la carrera militar Jimena tampoco se opuso Pero queríamos que en lo posible Escoja otra profesión Jimena ¿Qué es lo que más la enamoró de Lucio? En primer lugar su sinceridad y la inteligencia Es algo muy importante para mí Porque yo recuerdo en todos mis años de soltería No quería nunca entablar una amistad Con un varón que no esté estudiando O que no tenga una profesión Y que sepa un poquito más que yo Entonces para mí Para mí es fundamental Que la persona con quien yo comparto mi vida Sea alguien que me pueda enseñar Oiga, ¿y es romántico? No Le escribía cartas Le llenaba serenata Algo, ¿no? No, no Es una de las personas Carentes del sentido de romanticismo No tiene muchos detalles Sin embargo Hay otros momentos Otras circunstancias En que demuestra su amor Lucio, ¿y Jimena sí es detallista? Sí, también Es detallista Sobre todo En el arreglo de la casa Yo diría que es exageradamente detallista ¿Y a usted le gusta eso? ¿Le gusta que ella esté tan preocupada por la casa? Por ejemplo Ya se arregla la casa Y con mis hijas Queremos acostarnos en la cama A jugar ¿De Jimena? Y Jimena Que ya está todo arreglado En la sala nos ponemos a jugar Movemos los muebles Y siempre pues Jimena está O sea, ella es una general En la casa Es una mariscal De campo No hay como decirle no Oiga, y no parece Porque yo hubiera pensado Que Jimena en cambio era Pero sí, mansita Dulcecita No Mercedes Estás totalmente equivocada Porque definitivamente Quien tiene esa conducta Muy complaciente Bonachona Y que ha mimado Exageradamente a sus hijas Es justamente mi esposo Yo he sido la única Encargada de sentar Un sentido de autoridad Materna Y de responsabilidad Es decir Cuando querían ir a una fiesta Y estaban castigadas Le pedían permiso a Lucio No a Jimena Porque Jimena decía no Jimena es la mano Dura de la casa Sí Por supuesto Bueno, ustedes han pasado Por altos y bajos Como todo matrimonio Y como toda relación Y muchos más Con 33 años De convivencia juntos Pues me imagino Que tienen que haber pasado Por momentos de subida Y momentos de bajada Eso es lo que vamos a hablar Después de la pausa Porque vamos a regresar Con más De Lucio y Jimena En un café con leche Ya regresamos El café ofrece una amplia Variedad de beneficios Para la salud Mejorando en muchos casos La calidad de vida De aquellas personas Que lo consumen Estamos de vuelta Y quiero invitarlos A que nos escriban A nuestra cuenta de Twitter Arroba un café con leche Y de esa manera Podemos estar conectados Ustedes nos pueden dar También sugerencias Quien quisiera Que esté invitado Y muchas otras cosas más Siempre vamos a estar Contestándoles Yo personalmente Contesto todos los tweets Así que gracias Por escribirnos Jimenita y Lucio Hay tantas cosas Que yo quiero preguntarles Porque me imagino Que en 33 años Tienen que haber pasado Muchas cosas Siempre dicen Que detrás de un gran hombre Hay una estupenda mujer ¿En qué decisiones Jimena no ha apoyado a Lucio? Y ha dicho No, no tienes mi apoyo Primero yo no comparto Ese criterio Que detrás de un varón Está una excelente mujer No, está junto Junto al esposo Junto al compañero De su vida Y yo no lo he apoyado En algunas circunstancias Donde no he compartido Esa visión Donde he tenido Ideales diferentes Metas y objetivos distintos Definitivamente No es problema Para mí Decirle a mi esposo O a la persona Con la que yo esté tratando En eso Y para eso No cuenten conmigo Y es tajante No, no Cuando él decidió Ingresar a la política Usted le dijo Te apoyo Vamos Por supuesto que sí Claro que sí Todos sabemos Que el ser humano Es un ente político Por excelencia Nuestra raíz Nuestras entrañas Son políticas No hay nada De lo político Alejado de lo humano Y no hay nada humano Alejado de lo político Por lo tanto Todo mi apoyo Y toda mi aprobación Qué maravilla Lucio ¿El poder puede distanciar A las parejas? Creo que La respuesta definitivamente Sí Porque cuando uno está En el poder Hay mucha gente Que se acerca Hay mucha gente Que como que crea Una barrera Entre el presidente Y la realidad Que no le deja ver Esa realidad Y le crean Una especie De fantasía Alrededor del presidente De la república Porque uno se la cree Que es lo peor Porque yo no he sido Presidenta Sino solo de mi casa Y uno a veces Se llega a creer Que eso es lo malo En todo caso Uno se va aprendiendo Porque nadie estudió Para ser presidente Es una gran experiencia Es una experiencia Realmente enriquecedora Y luego Sobre todo Cuando uno deja La presidencia Se comienza a ver También las cosas Con mucha mayor realidad Con mucha mayor Objetividad Con mucho mayor pragmatismo Una de las cosas Que a mí Que yo siempre admiré De Ximena Que quizás otras personas Podían criticar Pero uno sí Como mujer Lo admiraba Es que ella siempre Decía las cosas claras Una vez incluso dijo No me puedo acercar A mi esposo Y creo que eso Pasa no solamente Con los políticos Sino pasa con personas Quizás que tienen Altos cargos En algunas empresas De gran responsabilidad Y casi no tienen Comunicación con sus esposos Puede pasar ¿Cuál fue el momento De ustedes Más duro De su matrimonio Que los llevó Incluso a Iniciar un proceso De divorcio Que todos pensamos Que en eso iba a culminar Pero bueno Nos equivocamos Gracias a Dios Sí Ha habido Distintas etapas Pero las más duras Justamente se dan Cuando hay esa falta De comunicación Esa falta de diálogo No hay entendimiento Tiene que entender La gente Que el asumir La primera función Pública del Estado Un altísimo puesto A nivel del país A nivel del país Entraña muchos sacrificios Y el mayor sacrificio Es justamente El dejar A la familia A un lado Por el puesto Por el sitial Que está ocupando En este caso El presidente De la república Lo que hace imposible Una comunicación Diáfana Transparente Como se da En la mayoría De los hogares Producto de esta falta De diálogo De esta falta De conversación Se provocaron Obviamente Distanciamientos Que inclusive En una pareja normal Que no se ve Abocada A estas responsabilidades Tan elevadas Sí Hay esos momentos En que hay una Disociación En que cada uno Está Alando Para su propia agua Su molino Venga para acá Y viene un poco A fisurarse Y a fracturarse Esa unión familiar Pero bueno Todo eso Ha quedado superado Gracias a Dios Vamos a ver un video Que hemos preparado De Jimena Y de Lucia De hoy en adelante Los primeros Serán ustedes Los del pueblo Lucio Gutiérrez Borbúa Es ingeniero civil Y ex militar Ecuatoriano Nació en la ciudad De Quito El 23 de marzo Del 57 En Tena Estudió la primaria En la escuela Santo Domingo Sabio Y la secundaria En el colegio San José A los 15 años De edad Ingresó en el colegio Militar El Hoy Alfaro De Quito Llegó al grado De coronel De estado Mayor En el ejército Ecuatoriano Estudió En la escuela Politécnica Del ejército En la que obtuvo El título De ingeniero civil Es también licenciado En educación física Administración Y ciencias militares Además tiene varios diplomados Y en la actualidad Se encuentra cursando Una maestría en paz Seguridad Y defensa Fue presidente Del Ecuador El 15 de enero Del 2003 Al 20 de abril Del 2005 Actualmente es líder De la agrupación política Sociedad Patriótica Posteriormente a su exilio Lucio Gutiérrez Regresó al Ecuador Con la finalidad De entregarse A las autoridades Sin embargo El 3 de marzo Del 2006 Fue liberado Por no haberse encontrado Pruebas De los delitos Que se le acusaba Por lo que fue Sobreseguido Por la Corte Superior De Justicia De Quito Su esposa Jimena Borges Se inició en la política Tras el golpe de estado Del 21 de enero Del 2000 En el que su esposo Fue actor fundamental Luego de la prisión De Gutiérrez Jimena Borges Se convirtió En el líder Del Parlamento Popular De Quito Durante este tiempo Borges se convirtió En un personaje recurrente En los medios de comunicación Debido a su lucha Por la amnistía De su esposo Muchos No conocemos Del todo El lado personal De esta sonriente pareja Jimena Borges Contrajo matrimonio Con Gutiérrez El 4 de septiembre De 1980 Cuando contaba Con 23 años de edad Y aún Cursaba su último año En la facultad De medicina Jimena Es prima En segundo grado De Gutiérrez Iniciaron su relación Sentimental Antes de que Gutiérrez Ingrese a la milicia Él entrenaba A un equipo De pentatlón militar Y le prometió A Jimena Que se casarían Si quedaban campeones Obtúo el campeonato Sudamericano Y se casaron Después de una separación Y un juicio de divorcio En el 2008 Que nunca se concretó El ex presidente Lucio Gutiérrez Y Jimena Borges Se reconciliaron En el 2009 Luego de ser invitados A un seminario Realizado en Israel Fue entonces Que las diferencias Y los desamores Se hicieron de lado Y renació la pasión Entre Lucio Y Jimena Con la mujer Con la que lleva casado Alrededor de 33 años Tienen dos hijas Ambas solteras Karina Jimena De 29 años Quien escogió La carrera militar Es teniente del ejército Y Viviana Estefanía De 24 años Es abogada Realizará una maestría En los próximos meses En Argentina Una familia De cuatro integrantes Que en alegrías Y en momentos difíciles Siguen permaneciendo unidos Que bonita historia Como yo le decía Que interesante Como para escribir un libro Lucio cuéntame La reconciliación Porque eso sí Que me tiene Con mucha curiosidad Como fue Como fue esto Del retiro Que se fueron Y se encontraron Y se reconciliaron Primero que O alguien los juntó Primero Toda persona Que está en actividad Pública Políticos Artistas Gente de televisión Claro Esos pequeños problemitas Que son normales En un hogar Al ser uno Una persona pública Como que se agrandan Se magnifican Se magnifican Exactamente Porque son públicos también Así es Y por la falta de diálogo Como lo decía Jimenita Esos problemas Que se los podría Resolver No se los No se los Resuelve Y por estas dificultades Pues iniciamos Yo inicié un juicio De divorcio Ahora Y siempre digo Jimenita Ventajosamente Perdí ese juicio De divorcio Yo dije en varias ocasiones Algo que me parece Es una gran verdad Lo que Dios ha unido Que no lo separe El hombre Y entonces pues Nos reconciliamos Con Jimena Jimena también Siempre hizo un gran esfuerzo Porque no se rompa La unidad familiar Mis hijas Sufrían mucho Y los dos Pues les adoramos A nuestras hijas Pero como fue La invitó a cenar Le escribió una carta La vio Eso es lo que quiero Que me cuente Yo quiero el chisme vivito Si Estábamos en contacto Yo le llamaba También por teléfono A Jimena Y una vez Que ya se hizo público La pérdida De el juicio Yo perdí el juicio Y fui a celebrar Con Jimenita ¿No? O sea perdí Y voy a celebrar Pero que maravilloso Ustedes nunca dejaron Tener una relación Cordial y respetuosa Así es La relación continuó Tuvimos una invitación A Israel Pero por separado Había allí Unos congresos Justamente Unos seminarios Para ex jefes de estado Donde obviamente Asistió mi esposo Y yo asistí En la misma fecha A otro tipo De seminario Que era para parlamentarios Entonces Decidí Viajar también A Israel Y fue allí Donde nos Reencontramos En el muro De los lamentos Se derritió Con esos ojos verdes Que tiene Jimena Quizás Ustedes no pueden apreciar Pero yo si Tiene unos ojos preciosos Jimena Gracias Lindo Ahí se derritió Dígame Definitivamente Así fue En el muro De los lamentos En el muro De los lamentos Ahí se lamentó De haberse querido Divorciar de esta mujer Me lamenté Y juré componerme Ay que maravilla Que historia tan bonita Estoy seguro Que ustedes también Están encantados Con esta historia Pero me tengo que ir A un corte comercial Pero ya Crezo con más No se vale El café llegó a Europa A comienzos del siglo XVII Luis XIV Y el Papa Clemente III Fueron de los Primeros adeptos A la bebida Estamos de vuelta En un café con Meche Y yo soy una romántica Empedernida Usted como le dice Cariñosamente a Lucio Mi gordito Mi chiquito Mi flaquito Mi puchi Algo Uno siempre le dice Al esposo De alguna manera No No he sido muy amiga De poner algún Diminutivo O sobrenombre Siempre le trato Por Mi general Original O sea siempre Lucio Él se llama Edwin Él se llama Edwin Para mí Desde pequeñita Hasta cuando yo cierro Mis ojos Él es Edwin Y usted le dice Edwin En la casa Así es Así es Y usted Lucio Mi amor Yo le digo Jimenita Jimenita con cariño Sí Así es Siempre con cariño Con respeto Le digo Mi cosita bella Ay que lindo ¿Qué es lo que usted más admira De Jimena Lucio? La honestidad De Jimena La franqueza Con lo que actúa El profundo amor Que tiene por el país Es tan Es tan Y a ratos Posiblemente más patriota Que yo mismo Esa manera De buscarse Tiempo Para muchas cosas Nosotros tenemos Una empleada a medio tiempo Y eso últimamente Antes ni siquiera Teníamos empleada Y se De alguna manera De hecho yo a Jimena Pues yo cometí Muchos errores Y valoro Esa actitud De Jimena De perdonarme De nuevamente Recibirme en casa Así que No solamente Ante Jimena Sino También ante Dios Yo me he comprometido A mejorar Eso solamente Le hace unos corazones grandes Déjeme decirle Lucio Porque usted tiene un tesoro De esposa Exactamente Así es Sí definitivamente Yo creo que es una suerte Es una bendición El haber Tenido una esposa Un regalo de Dios Como es Jimena Y yo solamente Agradezco Al Todopoderoso Por haberme dado Ese regalo Precioso Y que en un momento De debilidad Casi lo pierdo Imagínese usted Jimena Cuénteme Usted ha dejado La política a un lado Y ahora tiene Un centro De reducción de peso Cuénteme acerca de eso Porque me parece Interesantísimo Así es Mercedes Bueno Toda la gente Sabe que yo soy médica Mi especialidad Es salud pública Yo soy una médica Salubrista Pero también Tengo un diplomado En obesidad Así que Estoy dedicada Íntegramente A mi profesión Trato A los enfermos Con exceso De peso Y si quisiera Aprovechar estos Segunditos Para darles Unos tips Importantes Para que las personas Salgan de ese mito Que ha creado Inclusive Los medios De comunicación Televisivos Radiales Escritos Donde Imponen Un cliché Al hablar De que El tema De la reducción De peso Es un tema De vanidad Es un tema Solamente De apariencia De imagen Eso es Algo totalmente Errado La reducción De peso Es un tema 100% De salud Y no Existe Magia No hay cosas Milagrosas Que les van A hacer Reducir De peso De la noche A la mañana La organización Mundial De la salud Ya ha comprobado Hasta la saciedad Que el tratamiento Médico Científicamente Comprobado Es una terapia Triple Que incluye Obviamente Un plan Nutricional La actividad Física Y el tratamiento Farmacológico Por eso Siempre La OMS Le hace Un paralelismo Con un taburete De tres patas Tenemos La una pata Un plan De alimentación Sana La segunda pata La actividad Física Y la tercera pata Es el tratamiento Farmacológico Si nosotros Le quitamos Una pata No funciona Realmente Se cayó El taburete Y se cae El tratamiento Médico Y no funciona Así es Y como usted decía Es un tema De salud Es un tema Que nos va a permitir O nos tiene Entre la vida O la muerte Porque también Las personas Que tienen Exceso de peso Pues un infarto Y hasta ahí Queda Jimena Una última pregunta Porque me tengo que despedir Se me ha hecho muy corto El tiempo Si Lucio Decidiera Seguir en la política ¿Usted lo apoyaría? Por supuesto O ya no quiere Ya lo quiere Solo para usted No 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 Mi apoyo Total Mi apoyo Incondicional Porque si La clase de ser humano Que es él Tiene un corazón Bondadoso Generoso Igualmente Un instinto cívico Muy elevado No Me ha defraudado Ni tampoco ha defraudado A la nación Bastaría con Revisar Algunos de los Ítems O de los estándares Donde se mide El crecimiento De De todos estos Datos Que ponen Las grandes Encuestadoras A nivel Internacional Y Tendría mi total apoyo Por supuesto Que sí Qué maravilla Algo que no volvería a ser Presentarle El divorcio A mi esposa Qué maravilla Lucio Jimena Gracias por haber estado aquí Yo sé que ustedes Son una pareja Que tiene muchas actividades En Quito Los hemos secuestrado Y los hemos traído A Guayaquil Realmente de todo corazón Qué bonita entrevista Qué bonita historia Porque Lo importante Es que se mantienen juntos Pese a la adversidad Pero siguen juntos Y a ustedes Queridos amigos televidentes Muchas gracias Gracias por estar Todas las semanas Pendientes de esta cita Y tomarse Un cafecito aquí Conmigo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!